Costa Rica es uno de los países donde el Grupo BID genera impactos tangibles que mejoran la vida de las personas. A través del Programa de Integración Fronteriza, el BID y el país trabajan juntos para fortalecer la competitividad y avanzar hacia una mayor integración regional. Gracias a la modernización de la infraestructura, equipos adecuados y procesos de controles efectivos, se espera la reducción de costos, tiempos y trámites en los puestos fronterizos de Paso Canoas y Peñas Blancas. Con estas inversiones, se espera llegar a aumentar en un 500% la capacidad de procesamiento de carga y reducir en un 77% el tiempo total promedio del ciclo en Peñas Blancas. Automatizar un 80% de los procesos aduaneros en ambas fronteras. La construcción del puesto fronterizo de Paso Canoas generó 320 empleos directos, incluyendo un porcentaje importante de empleo femenino en un sector tradicionalmente masculino. Desde el sector privado, BID Invest también apoya la competitividad del país, a través del fortalecimiento de empresas exportadoras, tales como Calox, permitiéndole el acceso a nuevos mercados y diversificando su cartera de productos. El financiamiento otorgado se invirtió en capital de trabajo y en la adquisición de una planta, que le permitan a la empresa certificarse nacional e internacionalmente y expandir su producción. Se produjeron 9.5 millones de unidades de productos, el 89% para exportación a nueve países. A 2022, más del 50% del capital humano son mujeres. Junto a Costa Rica, continuaremos promoviendo impacto en el desarrollo para seguir mejorando vidas.